Estados Unidos se acerca a las 300.500 muertes causadas por el COVID-19 y mientras los números siguen en aumento sobrepasando ya los 16 millones de casos confirmados, Moderna logra el aval de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, sobre la eficacia y seguridad de su vacuna. La aprobación podría generarse antes de que concluya esta semana, lo que daría una segunda opción al sumarse a la vacuna Pfizer, la cual, aunque en cantidades limitadas, ya está siendo administrada en Estados Unidos para casos de emergencia. La eficacia confirmada para prevenir la aparición del COVID-19 al menos 14 días después de la segunda dosis de vacuna fue del 94,5%. Así lo cita el documento de la FDA con base en el primer análisis del producto presentado por Moderna. El comité asesor planea reunirse el próximo jueves 17 de diciembre entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde para discutir su uso de emergencia. La vacuna, según las fases ya analizadas, no muestra problemas de seguridad y sus efectos secundarios, señala el documento, son menores. Las reacciones adversas más comunes asociadas con el mRNA-1273 fueron dolor en el lugar de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor articular y seis documentos VRB-PAC de la vacuna moderna COVID-19 señalan escalofríos. Reacciones adversas graves ocurrieron en un 0.2% a 9.7% de los participantes. Mientras se esperan avances médicos en esta materia, autoridades locales siguen imponiendo medidas restrictivas para prevenir que siga el aumento de los casos y, por ello, Nueva York no descarta un nuevo cierre total de no ver una mejora en las cifras. Laura Sepúlveda, Voz de América Nueva York.